Hola figuras, soy Blancana del canal de Mirote Blancana Espero que esté todo correcto, que se escuche perfectamente No sé si se ve bien, perfecto, si se escucha alguna cosita mal Sí, hemos puesto todo decoradito, ahora el overlay en colores, guapísimo Vamos a ver, hoy vamos a hacer, seguimos construyendo en nuestro centro comercial Diamond Center, que si lo estás viendo resubido, debajo de la descripción te vamos a dejar Que tienes que hacer para estar en el super directo Pues ahora comenzamos Vamos a hacer hoy, aquí arriba, que el otro día hicimos la tienda de ordenadores Que era Figu Hardware, que se hició por todas las figuras Que era este el nombre que tenía que tener Y hoy vamos a continuar Un saludo a la figura, está todo correcto, el sonido, no has preguntado Bueno, Mirote, como sabéis, está de moderador, pero no está O sea, que Cribani, hazlo tú por favor, Mirote no hace nada Vamos a ver Hoy vamos a hacer la tienda de videojuegos Voy a ver una cosita, un momentito Si está todo correcto Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Perdónen un momentito Ajá Vale, que estaba lloviendo una cosa y se me ha ido Es que pensaba, vamos a ver Bueno, ahora lo cuento Quimali dice, se ve, se escucha perfecto Perfecto, perfecto, gracias Gracias Quimali, porque Mirote está un poquito De aquella manera Eh, bueno Esto de aquí lo voy a quitar Esta pared Para que no se... ¡Ay no! Por esta ya no, no me he liado Es que la está rompiendo el centro comercial ¡Oh no! Ya me he liado Por aquí Espérate un momento Por aquí no O sea, puedo quitar la otra Pero esta no Lo voy a reducir un poco Para que no se me vuelva loco Con tantos ítems Porque intenta buscar todos los ítems Que tenemos alrededor Y hay millones y millones de ítems Antes que nada vamos a poner la puerta Que se nos ha ido Esta puertita de aquí Ya está, perfecto Ya podemos entrar y salir perfectamente Voy a quitar esta pared No tengo ayuda de Mirote No sé si se verá bien Sí, pero que se ve aquí Saludamos a Chafalmeja Que está por aquí también Saludamos a Andito 24-24 Piedra luminosa A Inmanio A Inmanio Como otras figuras ¡Oh! Blancana fea ¡Nuevo seguidor! No te digo una ordinaria Blancana fea Blanca fea Blanca fea Esta que es más grande La voy a quitar también Voy a ir un poquito quizás más rápido Porque... Sí Creo que la voy a hacer con el achita Que va aún más rápido ¿Yo qué estoy haciendo? Espera, es un momento Un momento Un momento No, solo los mods Ese que ha puesto Mario Lo puedes poner Pero solo los modeladores Ese mismo Esta forma es así mismo No sé si... Es que he puesto el mod Este nuevo Vamos a ver si funciona Pero no lo configura del todo Porque no me ha dado tiempo Vamos a ver Voy a poner el suelo Pero te voy a poner el suelo De este color de maderita Que me gusta De roble Blanca fea Me ha canjeado Me pongo derecha Un momento Voy a poner la cola de recompensa Completado Vale Vamos por aquí Te voy a hacer también aquí Para ir más rapidito Porque no tengo al ayudante De turro Vamos a ver C, 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 O, Ac Ay, en minúscula C, O, Ac O, Ac era O, Ac Blanks era No sé Sí Tengo la suerte Ay, yo voy a... Un momento Voy a quitar esto para abajo Vale, vale Por aquí Voy a poner las paredes En blancas No sé si le pone... Sí, lo puedo poner Desde aquí abajo Las paredes las voy a poner De terracota No 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 He pensado otra cosa He pensado otra cosa Le voy a poner Solo esta de aquí Se me ha ocurrido Una guiderilla Vamos a ver Hasta aquí Esta... Espérate un momento No Vamos a ver A ver Voy a decir lo que se me ha ocurrido Y a ver si a ustedes Os pensáis Otra cosa que podamos hacer He pensado Que podemos poner Varias sesiones Por ejemplo La de Playstation En azul La Wii Digo los fondos de pared ¿Vale? Donde están Van hasta todas La Wii ¿Qué más? Esta De ordenadores de PC Que se pueden poner En blanco Y me faltaría una Que... No sé cuál sería A ver si me lo dicen Las figuras Un poco ¿Cuáles cuatro Podemos poner? Vale ¿Cuáles cuatro Podríamos poner? Porque podemos dividir Esto en cuatro sesiones Entonces Esta la voy a quitar Mientras vamos pensando Vale Eh... ¿Qué tipo de...? Ah, y otra vez la lía Mirote Yo es que no paro Yo es que no paro La cara Dejate de romper No paro Amirote feo No hago seguido Bueno Pues nada Voy a poner mi cabecita No soy tan feo Se ha falado La cara Se ha falado Silencio Mortuorio Silencio Mortuorio Eh... Vamos a ver Por aquí Y vamos a quitar esta también Y la voy a poner En... En varios colores Vamos a ver Que os parece Voy a ir contando Esta si se puede quitar Hasta aquí Y esta por aquí Puedo poner el resto De aquí en blanco Vamos a ver Con terracotas De diferentes colores Por aquí Mientras el bot no funcione Haré el bot Si Yo lo he puesto El bot Pero ahora no sé Si funcionará o no En un principio Lo había puesto Bien Creo Por aquí Por aquí Por aquí también Vamos a por este ladito Hasta aquí Hasta aquí Podemos ponerlo Blancana La cosa del sillón Parece que son como unas orejas Como si fueras una gatita Una... 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 Coneja Ya Mira la tira Mira la tira Una coneja Anda Cállate Feo Jajaja Sos feo Eh... Vale Por aquí Y por aquí también Vamos a ver Vamos a apuntar Cuántas tenemos La de atrás La vamos a poner también En blanca En principio Como puede quedar guapa Las dos blancas Esta La tengo que quitar también Vamos a ver Voy a quitar con el hacha Si Chafa el mejor Jajaja Ay no Aquí no Aquí Vamos a poner Vamos a ver Y esta de aquí abajo Te voy a quitar No Si le voy a poner A ver Como es el terracota Yo no tengo ninguna El nombre Vamos a ver El terracota sería White terracota White terracota Vale Mirote y blanca La nuevo seguidor Pues vaya Blanaca 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 Jajaja Ay el blanco no Esta no Un momento Ya está Un momento Que era esta Es que estoy Estoy un poco distraída Con tantas Cosas Que estamos Haciendo aquí Vamos a ver Ya ponéis Están blancas También Las dos Del frente Ya le contamos Cuántos bloques hay Vamos a ver Era black No white White Ceracota Vale Vale pues Hemos puesto Las dos paredes Y ahora en el discord Que hicimos Está la suelta De moderadora Jajaja Por Dos Tres No No me podías hacer eso No me podías hacer eso Eso sería Como vamos Una humillación Jajaja Vamos a ver Mirote en la cara Y blanaca Blanaca Han cajado De interpretación Gracias Muchas falta Muchas gracias De figura Vale Un momentito Que yo Cumplo Cumplo mis retos Perfectamente Cuando puedo ¿Dónde está? Aquí ¿Venganita? Ah Y Mirote feo Me ha dicho Que ponga Las posturas Bien Vale Vamos a ver Cuántas Por favor Por favor Por favor Cuántos Tipos de videojuegos Vamos a poner Por ejemplo La play La Wii La cara pone luz A eso Que está muy oscuro Sí Lo voy a poner un poquito más Abajo No en las paredes Y después ya Después ya las quitas ¿Sabes? Vale Para apagar luz Vale Hemos dicho Vamos a ver La play La Wii La PS5 La PS5 Sí En azul O la ponemos en blanca En azul Creo que es los colores Que debería tener Una azul Una Wii Y otra para la PC ¿No? No Digo de la De Mario Bros No De en general La Wii La Xbox ¿Qué color tiene? La Xbox ¿Qué color tiene? Por favor La Nintendo Switch Voy a poner cuatro Cuatro No Porque ahí no quiero que haya más ¿Eh? Y hay que además Dejar un sitio Para poder jugar En el chat Pues no sé Cómo lo voy a hacer Pero va a salir Vamos a ver Vale La Nintendo La verde Es que es la Wii O la La Xbox Verde Vale La Switch Roja La Play azul Y qué más En roja Vale Terracota A ver Voy a buscar Terracota En roja Azul La equipo En negro Con verde Vale Pero Uno Dos Tres Cuatro No Le voy a poner por dentro Mejor Cuatro Entonces serían Estas cuatro Vale Y ¿Cómo sería entonces? En roja En ¿En qué más? Para poner aquí Los diferentes tipos que hay De Play De Play no De videojuegos Vamos Por ejemplo Lo podemos poner Hasta aquí Después podemos poner ¿Cuál? Negro con verde Pero negro con verde No la puedo poner O sea Si yo la pongo así Vale Ahora le ponemos aquí Por ejemplo Es que quiero hacer Vamos a tener que hacerlo Con la librería Blanc Blanc Acá da nuevo seguidor Aquí ¿No? ¿Qué más podemos poner? Así Una Así Otra Oh Alan Craft Me ha cajeado De hidratación Gracias Figura Me estoy tomando Un té Un té Lo apunto Ahora mismo Ay Perdón Vale Completado Parece que nada más Hay cuatro consolas De Nintendo La Playstation La Xbox Y la Winno Pues entonces Podemos ponerlas así En estas cuatro Y ahora os cuento Ahora os cuento Que podemos hacer Porque Creo Vale Creo Que podemos poner Vamos a ver Vale Vamos a poner las cuatro Y ahora aquí poner Para jugar Ponemos uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Oh Me falta uno Me falta uno Ah Aquí puedo poner la otra Aquí podemos poner otra Vale Podríamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Entonces Podemos poner A ver La Playstation La Nintendo La Nintendo La Playstation La Xbox Y la Wii Cuál sería Cuál sería entonces La siguiente De qué color De qué color Podemos poner esta Por favor Dígame los colores Verde Azul La Play Rojo Me falta una Me falta una Entonces ¿Cuál sería? Por favor Por favor Déjenlo Mientras voy haciendo aquí Con escaleras Cosas Ahora Voy a poner En negra Si me desnilla Ajá Uno Dos Tres Uno Dos Las cinco Pero Las he puesto En azul Vamos a ver Pongan Amarillo El qué Las maquinitas Sí Ahora las vamos A poner Es que la he pensado Pone luego Vamos a ver Habrá puerta De otro tipo En negra No Las únicas Que hay Son estas Y Aquí Bueno Este color Vale Oh Han donado A través del Superchay ¿Cómo puede ser? Estamos Este es un misterio Estamos con un misterio Increíble Estamos en Otra plataforma Pero bueno Todo es posible Amarillo Es la que nos falta Amarillo Vale El misterio De las donaciones Mira a ti Me tiene intrigada No, no Porque van a ir Donar en la otra Y cuatro No Vamos a ponerle Una más grande No No me cabe Oh Porque Y la Ha donado Porca Play A través De Superchay Y la Otra Ve Que el nuevo Seguidor Que se está Supergando Bienvenidos Al canal Bienvenidos Al canal Me tenéis intriga Una aquí Otra aquí Y en medio La mayoría De videojuegos Rojo Playstation ¿Cómo que rojo Playstation? Ah Porque play Y ha donado A través De Superchat Un saludo Muy fuerte A ver Nintendo Rojo Playstation Azul Xbox Verde Y Wii Blanco Claro Es que Yo a mi me extrañaba Que fuera amarillo Vale Vale Mira Tengo un misterio Increíble A ver Voy a poner Aquí Uno Dos Tres Y Cuatro Y voy a poner aquí A ver si me cabe Por algún lado Para poner las maquinitas De todas De una de cada De cada una de ellas Claro Con los manditos Y todo Pero bueno Vamos a ver La parte De la Wii Entonces Podemos la poner aquí Con terracota Y aquí La podemos poner En roja Las otras Vamos a ver Cómo las ponemos ahora Vale Entonces Le voy a poner aquí Y aquí Y aquí Le voy a poner Cuadro Cuadro Así Lo lateral Lo voy a tener Por arriba también Vale Y ahora adelante Le podemos poner Las escaleras En blanca Sí Para que tenga El mismo color Y ahora aquí Le vamos a poner Las pantallitas Las pondremos ahora aquí Ya pone Una más para allá Para que quede Una libre Es mejor Así Se la quitamos Y la ponemos aquí Mejor 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 todavía Ay no No sé qué está pasando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Mira Perfecto Para ponerlo aquí Y aquí Le podemos poner En roja Escalera roja Esta por ejemplo Que puede quedar guapa La ponemos una Dos Y hacemos lo mismo Ahora la pondremos aquí Ahora la pondremos aquí Lo pone arriba Porque así no se ve muy grande Mr. Dreams Nuevos 28 Nuevo servidor Un saludito muy fuerte Figura Bienvenido Bienvenido al canal Bienvenido Pues poner Bueno vamos a ver Cómo la pongo Vamos a ver Cómo la pongo Por lo pronto La voy a poner así Esta la voy a quitar Y esta Vamos a ver La voy a poner Por aquí Y aquí La puedo poner Una Esta la puedo meter No sé si Más para dentro Sí la puedo poner aquí Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda Porque estoy haciendo Aquí experimento Para ver Cómo va quedando Ajá Pues le tengo espacio Entonces le voy a hacer así Y le voy a poner Esta parte de aquí Y esta en azul Vale Ahora aquí Le vamos a poner Escalera azul Y escalera verde Escalera azul Que Más parecido es esto Así A ver Igual que esta Pero solo una Aquí le voy a poner Por ejemplo La escalera en verde A ver La escalera en verde Esto De ser Acércida Ahora sí Vamos a seguir poniendo Ahora Esto Está jugando lo mismo No puede ser Está jugando lo mismo Vale Ya tenemos esta Y esta parte Esto lo voy a quitar Por esta parte Le voy a poner aquí Una fila de colores De esta Que guapo Así Todo iluminado Esta parte Podemos hacer lo mismo Esta es marido Y ya se sube Con el mismo Son super futuristas Vamos Pero he realizado Ahora que tengo Esto aquí detrás Voy a ir rápido No sé si La podré poner Dos luces Pero se me van los cuadros Se me van los cuadros A ver La voy a tener que poner Encima A ver Esta afuera Voy a tener que poner Otra vez los cuadros Para que se vea Más guapo A ver Esto aquí Esto aquí Y hasta arriba Vamos a poner así Para que se le vea Con luces ¿Ves? Queda mucho más guapo Con luces detrás Y entonces ya Pues Se ve mejor Parece ya La pantalla Mira Se estaba guapo ¿Ves? Sí Desde a la otra Así Mira Que se iluminen Quedan mucho mejores Iluminadas ¿Puedes poner Otra vez la luz? Está bien Pero yo no lo hago tan claro Vamos a ver Esta voy a poner así Y Esto un reloj Así sale guapa Y esta Está bien El Minecraft Modendo Vamos a poner por aquí ¿Cuántas tiendas faltan? Cada vez menos ¿Puedo poner por aquí Más? Que quede guapa Ajá Algunas más Porque si no Queda una tienda Que tiene cuatro videojuegos Y no en plan Vamos a poner unas pocas más A ver Aquí Aquí Y aquí Lo vamos poniendo Ese queda muy pobre Ese queda con muy pocas cosas Entonces vamos a ponerlo Un poquito más Por aquí Por aquí también Y aquí también ¿Ves? Va quedando más guapa Vale Hemos puesto Están blancas He pensado ponerle unos cuadros Vamos a ver Esto de aquí Voy a poner Esto así Con luces Esta de aquí Hay que terminarla Por este lado Con terracota blanca Lo que estoy poniendo Sí Falta menos Para el restaurante Mirad Vale Ahora vemos Lo del nombre Vamos a ver Hemos dicho Hemos dicho Que esta era Dijimos Nintendo ¿No? Espérense A ver Que me aclaré Esta es la Play Hasta ahí está Volví a poner un cartel En blanco Para que destaque Le vamos a poner aquí Play Play No Play Vale Aquí le vamos a poner ¿Cuál? La Wii Dijimos O la Nintendo La Wii O la Nintendo Por favor Díganoslo A ver Y la Blanca ¿Y la Blanca? ¿Cuál dijimos? No me hacen caso No me hacen caso Mirote Y yo necesito saberlo No me hace ¿Esta no me hace Esto ¿Qué le queda? ¿Otra? Nada más que hay Ese Bueno Esto no me voy a poner Uno Lo voy a poner Ah 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 la tipo verde, vale, la wii blanca, la wii, la wii, la wii, la wii, la wii, la wii, los y Nintendo, vamos, ya tenemos todas, la wii y y aqui podemos poner la de los PC, 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 que no tienen nada claro, perfecto, perfecto, ya tenemos esta parte lista, mira que bien me queda eh, mirate no me diga que queda guay, yo lo quedo bastante pronto, a que si, me pone aquí con una escalera blanca como siempre ponemos las cajas, parpagini, parpagini, aquí, vale, aquí le vamos a poner al colega, o la colega, ya vemos, si es colega o colegi, vamos a ver, le voy a poner aquí al lado, justo, me encanta la iluminación de la tienda, a que si, a que ha quedado guapa, esta no, esta quede quitada no, o la dejamos así, queda guapa también, así es más arbitraria no, a ver, si no, a ver como queda quitada, se puede poner una aquí arriba también, no sé, así, también así, para que quede toda alrededor, esta me gusta, así, ah, esta me falta ponerle en blanco con terracota, si la puedo pillar, peces y móvil, si, es mejor poner móvil, bueno, móvil, móvil no, porque el móvil no lo venden, el móvil es descargarse, descargárselo, esas son físicas, vale, esta parte de aquí, esta de aquí, creo que está quedando guapa, ¿no? le voy a poner aquí una trampilla de estas, para, una trampilla, digo, un, una placa de presión, pero me pone de este color, igual que el suelo, se la vamos a poner así, que queda guapísimo, vamos a ver, y ahora, vamos a ver las letras, mientras voy poniendo cositas aquí, sería, igual que la de abajo, la de abajo se puso desde aquí, vale, se puede poner, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, nueve, voy a empezar con las cabezas personalizadas, eh, a poner el comando, a ponerlo aquí, a ver como lo pongo, ah, porque tengo que hacerla adentro también, sí, me faltan aquí las consolitas, eh, vamos a ver, ah, 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 ah Hacemos la tienda de videojuegos en Fiamon Center. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. En Fiamon. Eh, medio plan. En Fiamon Center. No se fía, ya lo tengo que cambiar. Ya está, ya está interesado. Ya lo ha cambiado. Y desde luego, es que soy una de cristales. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer yo? Ah, las cabecitas personalizadas. Estoy aquí con las cabecitas personalizadas. Vamos a ver. Hemos dicho. De la play. Vale. Vamos. A ver si puedo. ¿Dónde está el comando? Ay, lo tendré por aquí. Ay, la, la, la. Voy a poner un botón sete. Nadie me adiciona, Mirote. Nadie me adiciona. Es más que tú. Me ha quedado de cuenta. Vale. Para la play le vamos a poner esta. Toma. Toma. Es que es muy alta. No sé si ponerla más baja porque... Por aquí. Mirote. ¿Cómo la ves? Poco a poco. Es que si no no se ve. ¿Cómo la pongo? ¿El qué? A jugar. Ah, ahí está, eh. Abajo. Lo voy a quitar esta, ¿no? Es que si no se va a ver. Es que si no se va a ver. Vale, vale. Ahí está bien. Está bien. Estaba apoyado. El que quiera lo pilla con las manos y vuelca. O, o, o lo dejamos y lo ponemos abajo. O sea, así. Tipo así. Tipo así, vamos. Exactamente. Así o a la derecha. Ahí está. Vale. Entonces le voy a dejar como estaba. ¡Otra vez! ¡Otra vez! A la escalera le voy a poner estas que me gustan más. Más oscuritas. Las otras no están demasiado clarillas. No me gustan. Mirad. No me marquen volviendo y vengan. Estás azul. Venga. Pa' jugar. Pa' jugar. Pa' jugar. Ahora voy a seguir poniendo algunas más. Pero a la derecha pone otra. Sí. Ya la ha puesto una y otra. ¿Para jugar dos? No. Ahora aquí va otra. Otro tipo. Vale, vale, vale. Cada una tiene su tipo. Vale, vale, vale. Cada una tiene su tipo. Vamos a ver. Esta va a ser en blanca. Ve que guapa. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver esta. No me tenemos este color. Ah. Ah. Esta la voy a poner en, en, en. Ah, que tengo que poner la caja de sugar. Que después, si no, se nos queda esto. Espérate un momento. Eh. La cajita de sugar la voy a poner en negra. Aquí. Aquí adelante. Para guardar todas las cabezas. Personalizadas. Porque después para encontrar eso. Es un mundo. Mira, le voy a poner morada. Jejeje. Y me faltaría una nada más. Que sería. Mmm. Morada. La hemos puesto en blanca. Mmm. Ah, la de Nintendo. La de Nintendo la tengo ya aquí. Sí. Qué guapa. La de Nintendo. Mira qué guapa la de Nintendo. De mi. Quedaría, eh. Que le voy a poner aquí. Todas las cabecitas personalizadas. Vale. Las cuatro. Eh. Vamos a ver. Seguimos. Con unos. Una losa. Es que si pongo una losa. No me sube la cabeza. Arriba. Es que mira. Yo pongo una losa. Y ahora le pongo una cabeza. Y no se me queda. Mira, le pilla una cabeza de aquí. Por ejemplo la de Nintendo. Mmm. ¿Ves? Pongo una losa y se me queda arriba. ¿Ves? No la puedo poner. Una vitrina. Una vitrina. Una vitrina. Pero. Es que la vitrina. Ya acabo de beber blanacana. Listo. Eh. Vamos a ver. La losa. No se puede poner. Si os fijáis. ¿Ves? No se puede. Eh. Sigo con algo. Controler. Vamos a ver. Para afuera. Lo que quiero poner aquí. Una. Por fuera. Que sea de medio fuego. Ya. Vamos a ver. Aquí. Esta. Para ponerla afuera. Y poner los estandartes. Vale. Y la vamos a poner. Como decimos abajo. Pues. A la derecha. Y aquí. Vale. O sea. Aquí. Y aquí. Son videojuegos. Que lo ves. Que lo he puesto así. Todos los videojuegos. Vale. Y ahora vamos a hacer los estandartes. Ah. La cabeza de la señora. O del señor. Del mendeón. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la cabeza. Ponle cabeza a Jaime. Ponle cabeza a Jaime. Ponle cabeza a Jaime. Ahora lo voy a poner. La cabeza a Jaime. Mira. Una cabeza loca. Una cabeza loca. Vamos a poner. Una cabeza loca. Mira. Uno que está vuelto medio loco. El rainbow. Se tanto jugar. Se nos ha vuelto loco. Eh. Voy a ponerla por ejemplo. En diferentes colores. Mira. En amarillo. Eh. O en azul. Mira. Azul que le pega. Los pantalones. Y las brevas. De diferentes colores. Vale. Se nos ha vuelto loco. El colín. El colín. Está medio loco. Vamos a ponerlo aquí. Ah. Aquí le voy a poner unos cuadros. Que se nos ha ido. Vale. Ya tenemos el cuadro. Esta parte de aquí. Y va a quedar guata. ¿Verdad? 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 Mira que guapa, eh. ¿Eh? ¿Eh? Está guapa. Vamos a la cabeza. La cabeza de mi lote. Sí. Hemos puesto. Nos vamos a poner de trofeo. Eh. Voy a hacer aquí. Eh. Los estandartes. Que los tengo aquí. Los banners. A ver. Eh. Esta. Vamos. Vamos a ver si soy capaz de hacer esta. Uy. Están muchas. Esta no va a salir bien. Creo que puede salir esta. Uff. Mucha. Ah. Y vos la sueltas. Nuevo seguidor. Jajaja. Un seguidor. Si nos está viendo. A ver si te digna venir por el canal. Jajaja. 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 Este demasiado. Bueno. De momento viene esta. Esta. Que no se si voy a poder. Por aquí. Voy a pillar. Estas están ahí por aquí arriba. Todas. Y voy a pillar. Vamos a ver. El banner. Estandarte. Lo bebía en blanco. Vamos a ver. Si. Si lo consigo. Porque muchas veces esto no es tan fácil. No. No. Lo voy a poner. El interno. El interno. La clara. El rojo. El negro. El blanco. El punto. Ya lo tenemos. La raya. Ya lo tenemos. Vamos. Ah. Me falta una cosa. De aquí. De aquí. Pero me falta. Me falta. Me falta. Este. Este. Vamos a ver. Si. Puedo seguir haciendo. Este. Me falta. Ponerlo aquí. El negro. Vale. Ahora me falta. Una cruz. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. No se si debe. Me falta. Me falta mucho. Me falta mucho. Me falta mucho. Oh. Ya no me sale. Ya no me sale. No me puedo creer. No me lo puedo creer. Oh. Espérate un momento. No sale. Oh. 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 Quería hacer una cosa. Pero no sale. Vamos a tenerlo que conformar con un videojueguito más sencillo. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver si lo pongo de una manera o de otra. Vamos a ver si puedo hacerlo en este ojo. Oh. Oh. No. Mucho. No me da. 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 Para no me da. 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 Son demasiadas las que hay que poner y no da porque tengo que poner un pico. No sale bien en el panel luego. Entonces vamos a el anterior. Vamos a ver si lo pongo. Vale. Oh. No. Quería poner una cosa pero no sale, salía guapísima Siempre las pongo y las puedo ser Porque han cambiado ahora Y entonces no salen igual que antes No salen bien No salen Porque han cambiado Como se hacían los banners Que antes se podían poner muchas más cosas Y ahora no se puede Pues nada, vamos a hacer una Consola gamer Normal No me sale A ver si me sale esta Oh, muchas, muchas, muchas Voy empezando, eh Voy empezando en En el nombre, mientras yo estoy aquí Con esto Con los controladores Con los banners Es que son demasiadas enfermedades Tengo un problemilla Tengo varias problemillas Eso se arregla Eso se arregla Mira, voy a hacer uno sencillo Porque es que si no, no nos va a salir Por mucho que yo quiera No va a salir Porque han cambiado Porque han cambiado las dinámicas Y ahora entonces No, antes se podía hacer Un montón Un montón de pasos Y ahora ya Pues está limitado En fin Vamos a intentar este Voy a coger el banners Bueno Voy a tintarlo un teo Voy a cogerlo directamente Rojo Que es más fácil Esta parte Un rompo Un rompo aquí y ahora la pago de abajo más o menos mira, mirate más o menos los dos manditos es que no, no me has dado pa' más no me has dado pa' más vale es como un campo de fútbol pero sin jugadores sin jugadores el principio vamos a ver vamos a ver por Figur Games que más Figur Games Figur Games están diciendo por aquí Figur Gamers que más un, dos, tres otra vez Figur Games Figur Games anda que hay mucha diferencia entre Figur Games y Figur Games por favor por favor por favor hagan una relación entre si tiene ese o no tiene ese porque es la única diferencia Gamesura vale Figur Games Figur Games tiene 10 letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un Figur Gamers no puede porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 9 letras 9 letras pues Figur Games cabe justo 9 letras tiene Figur Games ese cabe justo Figur 4 Games 9 9 letras ese cabe perfecto Figur Games Figur Games o Figur Gamer por favor alguno de los mods que ponga una encuestita a ver a ver porque a lo mejor Figur Games porque es bueno ¿no? bueno las dos también las dos están bien las dos están bien ah hidratación sería optimal y pues ahora mismo hidratación Ivonne va por ti donde estés Ivonne donde estés Grandes Cartons nos ha hecho un ride muchas gracias Figur por enviarnos tu gente cuando terminas vale perfecto gracias Chepalmeja por hacer la la encuesta vamos a ver si es Figur Gamers o Figur no sé qué yo no la veo ¿por qué no la veo? ah ya la veo ya la veo ya la veo ya la veo no la veo Figur Gamers porque eres torpe Figur Gamers y Figur Gamers ah mira esta va ganando Figur Gamers aquí hay la votación hay que decidir chon 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 ah por cierto mientras vamos votando hay que decidir mañana que hacemos en esta tienda por favor denos ideas mañana ha pasado que a lo mejor mañana yo un directo mañana porque nos hemos intercambiado en mi tratillo pero porque él se supone que tenía que hacer cosas pero veo que está muy pendiente de todo menos de mí está editando porque teníamos que ha sacado ahí un vídeo pero no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo así que será mañana cuando salga vale y en los colores mirote ¿qué colores le podríamos poner de juegos? Figur Gamers es mejor que Figur Gamers ¿no? para ir más votaciones por ahora 9 y 4 vale hay que decidir también que vamos a hacer en esta tienda mañana por favor que no se caseo mañana o pasado vamos ya después iremos por fin por fin por fin por fin esto el super restaurante que tenemos unas ganas increíbles de hacerlo por aquí que nos va a salir un super restaurante que vamos a poner muchas mesitas muchas cosas hay que hacer la cocina en fin que nos vamos a llevar por lo menos aquí dos días y abajo ese restaurante tiene que ser caro que tiene muy buenas vistas y muy si los baratitos dinerico dinerico arriba el restaurante caro las moneditas ti 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 la canna va a ganar las Figur Gamers un 76% claro ¿qué color le ponemos? porque tenemos figura libro figuchín figura burger es que los videojuegos tienen de dos colores pero eso no la tiene instrumentos musicales el problema es que hay que hacer los instrumentos y no estamos con vos estamos normal para construir un instrumento cuesta y no quiero hacer un piano ni nada por el estilo porque me puedo llevar con el piano dos días aquí estamos sin vos en vos sería fácil como eso no sería fácil pero sin modesta la cosita complicada vamos a ver que colores mirote le poníamos por ahí porque esta figura es hardware hardware pues mira a ver todos los que tienes a ver si te inspiras no no pero vas abajo las otras tiendas a las otras tiendas miras todas las tiendas a ver que colores miras figura sport está guapo con el figofon el figopelo el figu el figopets mirote que aquí la liga está parda ¿eh? que tenemos a todos los animales fuera y el agua ¿qué le pasa por aquí? eso lo arreglamos otro día te cuento que tiene un bug ¿tiene un bug? si la cara ¡ay no! que me va a saltar el copil ray mirote dale escúchame dale pero mira las letras para ver todos los colores aquí debéis poner un futuro super market claro diem no porque diem no le quita poder al diem al super market o si al super market aquí eh toyland me gusta la combinación de colores diferentes eh dependiendo de cuántos colores tengamos por ejemplo son cuatro cuatro wii podemos hacer y si esos nueve los dos son nueve podemos poner en azul oranchito nuevo seguidor un saludo muy fuerte bienvenido al canal eh podemos hacer mira mirote no me lo puedo creer tenemos ya cliente ah el estafador el estafi entrado el estafi el estafi y esto es como no pueden entrar las llamas no pueden entrar porque son muy grandes el estafi ha entrado pero ha entrado el colega está pidiendo comida china mirote intenta entrar está pidiendo comida china mira mira, mira está bien jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja a ver que no puedo entrar con estas dos Ahora Mira, está hablando con su amigo Pidiendo comida china Lucesstar ha contribuido Con 400 puntos en el canal Muchas gracias Lucesstar Muchas gracias Lucesstar Bien Mira, podemos hacer una tienda de llamas Para tu amiga La figurín Vamos a ver, podemos poner Mi idea, eh Gana quien gane Poner unos estandartes Estandartes Son rojo En azul Con los colores de las consolas Claro Y estos tres colores Y los pondríamos con las letras en blanca Que es la que les falta 3, 3, 3 Vale 3, 3, 3 Y serían las tres consolas Y la cuarta que sería la blanca Con las letras en blanca Vale, perfecto ¿Aquí era guapa, eh? Topro Topro Vamos a ir haciendo ¿Cuál ha ganado? ¿Cuál era? Pon la encuesta No, vale Que ya ha terminado Figu Games, ¿no? Yo lo vi Y va ganando 75% Figu Games ¿No? Sí Figu Games Vale Me voy a poner aquí Ganó Claramente Vale Me voy a poner aquí al telar Entonces Esto que pone aquí Me voy a poner tinte blanco Y tinte rojo Vale, en principio Vale, vayan diciendo por favor Las letritas De qué color De qué color No Que qué ponemos mañana allí Porque si no me lo invento yo Ya sabe Dios que puede salir, eh Después no me diga Ay, ay, no Blancana Me ha caído esta barbaridad El que no El que no habla ahora Que calle para siempre Mírate Tiene que callarse Ok Ay, no Es Ajá Por favor Vamos a ver De verdad Mírate Es que Una tienda de muebles Y decoraciones Que eso Es para hacerlo Con mod En un momento dado Se puede hacer Pero más complicado La cara Estás cargando todo Yo voy a cargar Yo no me puedo cargar Mírate Oh, las es Las es las que me cuesta más trabajo No, pero tú decías Las tres en un color Después en otro Y en otro ¿No? Como bandera italiana Sí Vale, vale 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 Para las tres Con su La gente Ay, me parece que era intercalado Uno, uno, uno Uno, todo No, no Porque si no se queda muy Sí, muy invariante Muy invariante Como el de abajo El de abajo del toby Eh, la G Vale, vamos a La G es la que pego La G es la que pego La G es la que pego Vamos a ver Eh ¿Dónde estás? Aquí Mira que bien Queda la G al final Tienda de cámara de foto A ver Cuando vaya al centro comercial ¿Qué es lo que hay? Ahora voy a poner la verde Uf, esto está ya Es que no me cabe Para que te veas un Un clear Un clear Es que no me cabe ya Vale Eh, voy a poner Eh, estandarte verde Estandarte azul El tinte azul Tinte verde Y tinte blanco Vale Hemos dicho Few games ¿No? Sí Few games Con esa La U Me queda la U A ver De cámara de foto ¿De qué más? Fibu Otra vez la G Otra vez la G Al final Me la voy a saber Por fuerza El tronchado No Ya la lié Porque primero hay que taparlo Y si Como no la tapes Te equivocas Te equivocas Ya no se puede hacer primero Hay que primero taparlo Y después ya seguir poniendo Las letras Ajá Ajá Figo Ajá Ajá Y ahora Vale Vale ¿De qué más? Un zonógico grande Pero eso para el futuro Es la tienda Lo que queremos ahora Games Ah y la M La M ¿Cómo la hice? La M Vayan pensando Que la vamos a hacer Para el próximo día ¿Eh? A ver Cómo hice yo Esta M Vamos a ver Cómo hice yo Esta M Vale Vamos a ver Cómo la hice Ahora vemos Vamos a ver Cómo la hice Chebrón invertido Negro Chebrón A ver Cuál es el chebrón Yo creo que es este Chebrón Sí Vamos a ver Y ahora Palo por un lado Este blanco dentado Palo por un lado Palo por un lado Espérate No 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 que no es tan fácil Es que ese es el dibujito De la M Tiene que ver Truco Tiene truco Tiene truco Pa Ah Ah Y ahora Palo A diestra A siniestra Y esto Cuesta eh La M cuesta Games La papelería Que más Vamos a ver La papelería La papelería La S La S La S también cuesta Mira como la hice En su momento Los sábados Los sábados Cuando se hacen mod Y se dan VIP Y se van regalitos Y se van todas esas cosas Jefe negro Jefe negro ¿Cuál era? Esto que es esta Sí A ver Campaña negra A ver No Sí A ver Y ahora Campaña negra Campaña negra ¿Cómo era? No No Esta es No Esta es La campaña negra Creo que la de abajo Sí Pero Este Ahora Rombo blanco Ese era el truco Que había que poner un rombo Para ese Para hacer un poco de pistola Jejeje Banda negra Que es el blanco Ahora Bordatura blanca Dentada Bordadura blanca Dentada Que en nuestro caso Sería así Bordadura blanca Dentada Que creo que es esta Sí Oh La exe Que tiene Mantenca Ah no 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 Que me tiene que Ah Ah No Ah Ah Cabeza de nuevo Cabeza de nuevo Echa Echa Ah 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 Bueno Está bien Empecemos Arriba Nada Abajo Ahora es el rombo El rombo Digo Es que tiene el truco ¿Y dónde está el rombo? Aquí 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 Seguimos Seguimos El rombo Oh Estaba 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 ya casi hecha Estaba casi hecha Estaba casi hecha La S Eh La Creo que es esta Sí Y ahora 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 que pone Esta Perfecta Perfecta Oh Que te ha gustado Hijo Eh Vamos a ver Figu Games Por favor Vamos a ver Aquí Que vamos a poner El próximo día Esta de aquí Por favor Que la quiero dejar ya marcada Vamos a ver Re Hola Después saludamos A todo el mundo Por supuesto Que hagan una tormenta de ideas Hacen ideas Tormenta de ideas Cada uno Que ponga una idea Y a ver que sacamos Que sacamos En claro Que sacamos En claro Si no Hago yo lo que quiera Y se varía No es por nada Vale Tienda de muebles ¿Por qué no hacemos una votación? Entre todas las ideas después Que suelten tormenta de ideas Vale Tormenta de ideas Y ya vemos Claro Tormenta de ideas Y vamos viendo Tienda de muebles Complicado Pero todo es posible Eh Eh Brian Sword ¿Qué es? ¿Qué es eso? Brain Storm Tormenta de ideas Tormenta de ideas Vale Brain Brain es cerebro idea Vale Y Storm es storm Una papelería Una papelería Tienda De anteojos De anteojos De gafas De gafitas Vale La panadería No vale Porque la tenemos aquí abajo Mira La voy a enseñar La voy a enseñar En el super Mientras Esta ya la tenemos La panadería La tenemos Tienda de minotir Blancana La tienda de minotir Blancana Hoy vamos a vender Vendemos Merchandises Tienda de pescadería Creo que está arriba La panadería Vamos a ver Mírate Creo que está aquí arriba ¿No? Ahí está Panadería Dulcería y panadería Esta es Aquí La panadería Con Para que cortar pan Que se va a cortar Señor Los pies Los pies El panadero Tenemos aquí los panes Tenemos el trigo Para que lo venden Y lo hagan en tu casa Que tenemos En el canal De nuestros Muchos panes Hechos Un banco Un banco no Porque lo vamos a hacer En nuestro sitio Mucho mejor Una óptica Una óptica Podría estar bien La tienda de muebles Mejora óptica Vamos a ir por aquí Me voy a echar Tato Esto que está en el baño Siempre liándola Yo no sé ¿Qué estás haciendo? Mira La puerta Va abierta Señora A señores Yo no sé Mira Se baña ¿Qué estás haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Se baña Se baña ¿Ustedes qué están haciendo? Ahora se mete corriendo Ahora no Para que nadie te vea Aquí en público En el lavabo Se baña Y saltándose al otro Ole Vamos a ver Tenemos la tienda ya Mira Toda la parte de abajo Lo que hemos puesto Son restaurantes Diferentes tipos de restaurantes Como hamburguesería Chino Cafetería Está contento Que es de taco De colado De helado El mamma mia Que es italiano Y arriba Hemos puesto La tienda de deporte El figufon Que de teléfono Figu ropa El figuzapato El figupelo Aquí Era de animales Tienda de plantas Mira Está interesante Ah Pues tienda de plantas Sí Tienda de plantas Una farmacia Tienda de plantas En las farmacias Suelen estar muy bien Las plantas vagas ¿No? Porque hay gente Que no puede caminar Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Adopción de bebé ¿Cómo va a ser Una tienda de adopción De bebé? Vamos a ver Esto de aquí Ah lo voy a quitar Mira E hicimos el otro día La super tienda de animales Que por cierto Se nos volaron Aquí todos los loros Se nos han escapado Por todos lados Yo no sé dónde estarán Mirote Vamos a ver Tienda de té Tienda de té Tienda de té Vale Pues nada Sí Vamos Vale Bueno Ya iremos viendo ideas Dejadlo de sorpresa Blancana A ver Han dicho plantas Té ¿Y qué más? Han dicho muchas cosas Tienda de plantas Tienda de plantas Bueno Pues nada La próxima semana Digo la próxima semana Bueno la próxima vez El próximo directo El próximo directo Ya lo hacemos Lo que veamos La cara Pero cuando te lo hace 5 En el chat Ahí está Ay que me puso Espérate que se ha muerto esto Vamos a ver Con la de cosas que tengo Ahora Iji 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 Que hemos hecho En directo El próximo día Haremos todo esto Vamos a ver Los saludos Como siempre Vamos a ver Aquí Figo Games Se ve bien ¿No? Esta es la tienda Que hemos hecho Vamos a empezar Con los saluditos Un saludito A Grandes Cartos Games A Lady 94 Tú El gusano Que pórtate bien Fercho Banana Por supuesto A nuestros moderadores Que han estado aquí Chas Palmeja Y señor Primalis También A Plus Eduard Art Que es VIP A Mario Andito Por supuesto A Alancrack08 Que es nuestro primer Suscriptor Hay que decirlo Alancrack Muchísimas gracias A los de Star A Miss Dream A Miss Dream 98 A Depaz 21 Un saludito Al gusano Que ya ha vuelto al chat El gusano Que lo han baneado 10 segundos Ya ha vuelto El gusano Portase bien Porque si no te vas a banear Pero con bastante más tiempo Vale Estaremos en contacto Con todos El Franiki ¿Qué más? A ver Saludos al Pracking A Fercho Banana Lusano Ya está A Grimalis Señor Grimalis Luce Star Y nada Pues ya creo que está saludado Más o menos Todo el mundo Saludados a todo el mundo Pues un saludo muy grande Figura Y señor Grimalis Danos un susurro Pues nos vemos El próximo día Adiós Yo te voy a regalar Chan, chan, chan Todas las cositas que me han sobrado Buenas figuras Pues ya sabes que en el canal Te viene un último plan Que el canal nunca lo hace No, no Disfrutarás Todos los días De la semana Yo te voy a regalar Tinte Todo lo que tengo por aquí Con la mano Nos vemos Adiós